Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de losequinos.com Acá les presento, esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo Acá les presento un caballo alazán de 1,55 de alzada, de 7 años Un ejemplar muy, muy completo, manso y funcional Un caballo que está acostumbrado a las cerraduras, a la manta, a la ración Andar en la zona urbana y a su vez un caballo completo de trabajar en el campo Un caballo que se va a adaptar a la exigencia del jinete Es realmente para quedar bien con cualquier tipo de jinete Muy, muy blando en la rienda, un caballo bien funcional No tiene problemas con las hinchas Caballo fuerte, de buena estructura, de buen hueso Prototipo de caballo acá de nuestra zona Si lo ayudan un poquito se queda quieto en la montada Y no tiene nada que tengamos que remarcar, ningún sobresalto Un caballo que, como les digo, se va a adaptar a la exigencia del jinete Porque es tranquilo y tiene muy buena rienda Trabaja muy bien con los cambios de mano y pata Y a su vez en el campo, en lo que lo pongan Es un caballo que sabe trabajar en hacienda Que le pueden atar lo que quieran a la sidera Un caballo completo Que se encuentra en Chascomus, provincia de Buenos Aires Que se entrega con la documentación correspondiente de traslado Hay fletes compartidos que se hacen entregas en todo el país Con gente de confianza Un caballo que se mueve muy bien, muy prolijito Que se acomoda muy bien Un caballo que va donde lo exigen Por ahí es un caballo que va un poquito más con contacto en la rienda Pero si lo lleva en la rienda suelta, el caballo va tranquilo también Por eso les digo que se va a adaptar a la exigencia del jinete Ahí Juanjo lo hace retroceder Bien Caballo de muy buen temperamento Ahí vamos a levantar el nivel de exigencia Ven que es un caballo que se acomoda Que se acomoda bien Caballo fuerte, seguro Y eso que está, al estar errado Y el piso está muy seco Medio que le cuesta hacer un poco de pie Ahí vamos con el retroceso Bien Y después de exigirlo Fíjense que el caballo baja a cero No es un caballo que quede nervioso para nada Ahí vamos con una sujetada Caballo muy lindo de Anca Un físico bien bien de trabajo Caballo prototipo de caballo de trabajo de nuestra zona Caballo tranqueador, paseandero Ahí vamos con una sujetada Lo pueden venir a probar cuando quieran A revisar Igual que a todos los caballos que se filman en la página losequinos.com Un mercado equino Que tienen de todo para comprar Y para vender Una plataforma Que se maneja de una manera muy sencilla Y muy transparente Fíjense como mete las patas Un caballo que sabe Lo que tiene que hacer Bien Ahí estamos Ahí lo mostramos con el lazo Un caballo que Si lo tienen en un lugar Medio reducido En un En un corral En un corral medio amplio Aunque sea Y le ponen un chico arriba Con un cuerito y un cinchón El caballo se va a adaptar tranquilamente Estamos hablando de chicos sin manejo Porque él se adapta A lo que le exijan Chicos de 9 o 10 años Que no sepan Pero que tengan un poco de control Que uno le explique Y pongan las riendas parejas Y le den un poquito de control Ya es suficiente para el caballo 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 muy Muy noble Manso Que conoce Todo tipo de trabajo De quedarse teniendo con el lazo Muy Muy Manso A continuación Vamos con Los detalles Caballo que es de poncho De lazo Y completo Para lo que lo pongan Ideal para desfile Para marchas Para cabalgatas Para que lo disfruten En familia Ven que él De acuerdo A la A la exigencia Del jinete Él se pone O más tranquilo O más andariego Ahí tiene El lazo Enroscado En la pata En una pata En la otra Caballo que no tiene Maldad Ninguna Muy Muy Manso Bien Vamos entonces A continuación Con todos Los detalles Muy Buen Ejemplar Muy Completo Acá tenemos Un alazán De 1.55 De 1.55 De alzada Un caballo De 7 años Caballo nuevo Garantido Para todo tipo De trabajo Y super Super Manso Un ejemplar Completo Acostumbrado A las cerraduras A la manta A la ración A andar en la zona urbana A todo tipo De trabajo Este caballo Está desmarlado Le falta La puntita Del marlo La cola Si quieren Hasta el garrón Le va a crecer Tranquilamente Sin ninguna Sin Crecerle Crece igual La cola Lo que pasa Es que al no crecerle El propio centro De la cola Por ahí Del garrón Para abajo Se nota que sale Un poco más Desmechada En el centro Fíjense que Mostramos La mansedumbre De abajo Pasa todas Las pruebas Un caballo Super Super Manso Esto no hay que hacerlo Nosotros lo hacemos A modo de mostrar Que el caballo No tiene ningún tipo De malintención Caballo Sobón Como le digo yo Que si lo Acarician Se relaja Por completo Ahí estamos Vamos a mostrar Los aplomos Caballo Sanito Correcto De aplomos Ahí estamos Alasán De pico blanco Mostramos Los dientes Lenguas 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 Perfecto Ahí estamos Ahí está Juanes Bien Mansito Para arreglarlo También Caballo De muy Buen Físico Ven que Tiene La puntita Del mar Lo cortaba Eso es Una cuestión De gusto De cada dueño Bien Vamos a Encillarlo Ahora Es de andar En pelo Bien Está con un estado Corporal Óptimo Caballo 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 Muy Muy Tranquilo Y de buen Físico Bien Vamos a Encillarlo Ahora Ahí estamos Vamos Vamos con el proceso De la Encillada Caballo 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 Que no le cambia El temperamento Si lo tienen En box Y con ración Sanito Bien Cuidado Sincha De lona Cinco dedos Del sobaco Caballo Garantido Para la Sincha Y también Que está Acostumbrado A todo Tipo De ruidos Andar En la Zona Urbana Pasó un auto Estamos acá En una chacra Ahí está Caballo Caballo Ideal Para una Persona Grande Se da Con todas Las garantías De mansedumbre No tiene Ningún problema Con la Sincha Y ningún problema Que tengamos Que remarcar Se lo va A trabajar Con un frenito Un pelan Patas movibles Estos Patas Así se llaman Estos frenos Los pueden Comprar En la página En www.losequinos.com Que es un mercado Equino Donde tienen De todo Para comprar Desde frenos Cueros Matras Mantas Todo Lo que necesitan Para el caballo De todas Las razas De todas Y de todas Las disciplinas www.losequinos.com Un mercado Equino Ahí vamos Con la Primer montada Un caballo Que Si lo ayudan Un poquito Se queda Bastante Quieto En la montada Lo pueden Subir En etapas Inclusive Y Super Manso Para las Hinchas Bien Vamos Ahora A trabajarlo Con sus Marchas Acostumbrado A pasar Por abajo Del Eléctrico Bien Ahí vamos Con las Marchas Pasamos Pasamos Al trotecito Y al galope Caballo De galope Cómodo De fácil Manejo De rienda Livianita Se entrega Con la Documentación Correspondiente De traslado Lo pueden Venir a probar Un caballo Completo Manso Y funcional Acá Por una Cuestión De El sitio De El sitio No podemos mostrarlo Trabajando en Hacienda No siempre tengo la posibilidad de poderlo mostrar Para que lo puedan ver trabajando con la vaca Caballo Caballo que trabaja bien Con los cambios de mano y pata Muy prolijito Ven que Como se acomoda Donde Juanjo Lo hace Trabajar en 8 Un animal que sabe Cambiar de mano perfectamente Que lo hace muy prolijo Con ninguna dificultad Y retrocede Muy bien Esto es lo que es un caballo Manso Y funcional Y que se va a adaptar A la exigencia del jinete Bien Ahí lo mostramos Con el poncho Un caballo Ideal Para desfiles Para marchas Para cabalgatas Para trabajar en el campo Para que lo puedan dar gente Con un poquito de manejo No más Ya lo van a poder Trabajar tranquilamente Un ejemplo Completo Bien